Es un hecho. El subsidio al gas propano será regulado y los beneficiados con la focalización del subsidio al gas licuado aparecerán en el recibo de energía eléctrica. Esto según informó el ministro de Economía. El precio del tambo es alrededor de 13 dólares. Eso también lo fija el Estado. Es un producto de precio fijado por el Estado. Estamos discutiendo con la gasera la fórmula a partir de la cual se fija ese precio. Nosotros tenemos una propuesta técnicamente hecha, pero que se puede ajustar levemente. Estamos discutiendo con las empresas eléctricas, eso ya concluyó, la forma en que ellos pueden participar para colaborar en la entrega del subsidio al usuario directamente. Estamos en conversaciones con los bancos para fijar el mecanismo de entrega del subsidio.